Dios me los bendiga hermanos y amigos, tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Andamos acá celebrando con los hermanos de la iglesia el Día de la Madre. Como ustedes verán acá en Estados Unidos se celebra en una fecha muy diferente a la que es nuestro país, El Salvador. Queremos compartirles unas bellas imágenes de lo que es este lugar. Ustedes verán, pues acá se llama Sandy Point, un lugar bien bonito. Venimos a pasar un día acá con las madrecitas a celebrarlas en su día. Para nosotros todo el tiempo es el Día de la Madre para nosotros. Les estaremos compartiendo más videos en el transcurso del día. Les invito a que se suscriban a mi canal. Tengo muchos videos bonitos, muchas alabanzas. Si desean escuchar alguna alabanza pueden comentarme o escribirme. Dios me los bendiga y hasta pronto.